Vámonos con alguien que tiene 21 años de trayectoria Orgullosamente de frontera a Tabasco La abeja, la abeja de los teclados En este día, música en vivo Vámonos abejita contigo Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Ese botecito, ese botecito Ese botecito lleno siempre me asexida Ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito A la bandera de la abeja Ese botecito Ese botecito Es para que sí lo comas lo quisán Ese botecito Ese botecito Para que no gozemos los humanos Muevelo, muevelo, muevelo Mueve, llena Ese botecito Muevelo, muevelo, muevelo Mueve, llena Ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito, quidiosito Para que así lo coma los gusanos Ese botecito, quidiosito Para que lo gocemos los humanos Muevelo, muevelo, muevelo Ese botecito Muevelo, muevelo, muevelo Ese botecito, ese botecito Ese botecito Como dice Hey, hey, hey Itico la cumbia Tres, cuatro Venga Ven, ven, ven Vamos a bailar, vamos a gozar Ese botecito, quidiosito Para que así lo coma los gusanos Ese botecito, quidiosito Para que lo gocemos los humanos Muevelo, muevelo, muevelo Ese botecito, ese botecito Ese botecito Otra vez, otra vez Ah, ah Me calláis Muevelo, muevelo, muevelo 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 Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo